No, 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 no te quedes sin saber Vení, enterá No te quedes sin saber No, 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 no No te quedes sin saber Con amigos y en familia Te invitamos a ver Sí, 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 sí Te ayudamos a entender Recorriendo las provincias La cultura y el saber No, 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 no No te quedes sin saber Historias y personajes Que te van a entretener Hola, muy buenas tardes Damos comienzo a una emisión más de No te quedes sin saber por la televisión pública Cómo les va Listos, preparados Porque vamos a disfrutar un programón En la provincia de Corrientes Y sobre las orillas del río Uruguay Sobrevive desde hace siglos El pueblito de Yapeyú Este lugar fue en tiempos de las reducciones jesuíticas La capital teocrática del imperio misionero Y centro neurálgico de las comunicaciones hacia el virreinato del río de la Plata Aquí nació Un 25 de febrero de 1778 El que sería considerado uno de los libertadores más importantes de Sudamérica El general José de San Martín Pero la relación con esta pequeña localidad Comenzó a gestarse mucho antes de su nacimiento El inicio de la reducción fue allá por el año 1627 Precisamente un día 4 de febrero de 1627 Llegan dos sacerdotes Roque González de Santa Cruz Y Pedro Romero Y forman Un grupito de indígenas Catequizan un centenar de indígenas Y sobre este asentamiento luego se formó la misión Yapeyú era el nexo obligado entre las misiones y Buenos Aires Era además La segunda línea defensiva de la frontera entre España y Portugal En momentos de graves y tensas relaciones entre ambas coronas El pueblo de Yapeyú se componía de 39 cuadras Con una iglesia ornamentada Un colegio que comprendía 35 cuartos Que servían para albergue de una botica Escuela de primeras letras Talleres de pintura y música También existían locales para carpinteros Torneros Herreros Tejedores Y molineros Que cumplían sus oficios en la región La reducción de Yapeyú llegó a tener más de 80.000 cabezas de ganados Sus estancias estaban sobre la costa Sobre el otro lado Lo que hoy es El estado de Río Grande del Sur En Brasil Grandes extensiones de campo Y eso producía ganado vacuno También caballar Y en eso se destacó Nuestra Señora de los Reyes del Yapeyú En la gran producción ganadera Entonces hacía el trueque o el intercambio con las otras reducciones que estaban hacia el norte El 2 de abril de 1767 El rey Carlos III de España Dictaba la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona española Y la incautación del valioso patrimonio que la compañía de Jesús tenía en estos reinos En 1770 Fueron expulsados los misioneros jesuitas Y cuatro años más tarde El gobierno de Buenos Aires Designaba a Juan de San Martín como teniente gobernador de Yapeyú Yapeyú fue una reducción jesuítica Muy importante Con algo de 8.000 habitantes en esa época Hoy nos llegamos a 3.000 Y esta ruina que tenemos aquí data de esa época, de 1627 Y el padre de San Martín ocupa 1775 Esto como gobernador, después que expulsaron a los jesuitas de esta zona Y así es que viene a nacer aquí el general San Martín Esta casa tenía en total 7 habitaciones En forma de L Aquí tenemos 3, faltan 4 habitaciones O sea, una más hacia este lado Y 3 a la izquierda Formada una L 7 habitaciones totales Tenía el padre del libertador Muy en claro como autoridad La separación de los bienes propios Y los que pertenecían a la comunidad que le tocaba en suerte gobernar Después de administrar rentas cuantiosas Y vigilar millonarios capitales Juan de San Martín regresó a su España natal Con el grado de capitán Llevando en sus alforjas La suma de 1.500 pesos oro Producto de los ahorros logrados Después de 38 años de servicio En la administración pública Ese dinero apenas le alcanzó para adquirir una casa en Málaga Y termina su función aquí Eran españoles Don Juan de San Martín y Doña Gregoria Matorra Y de aquí termina su función y se vuelve Toda la familia a España nuevamente Juan de San Martín Es para la historia casi un desconocido Y simplemente mencionado como el padre del libertador Pero seguramente su ejemplo Haya sellado la personalidad del futuro general Que años más tarde Influiría marcadamente en la historia De varias naciones latinoamericanas Estás mirando La TV Pública de Marcos Paz La nueva tele La TV Pública de Marcos Paz Coma, coma la ayer La TV Pública de Marcos Paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a poder realizar este viaje. Y entonces... Y entonces... Exactamente. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar en nuestra ciudad. Convengamos que usted es de acá. Sí, sí, sí. He nacido aquí. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Me dieron la difícil tarea de realizar el monumento a Juana Azurduy. Una escultura que regalará el pueblo boliviano al argentino, que será inaugurada en uno de los sitios más simbólicos de Buenos Aires. El desafío a la hora de retratar a una heroína no es conocer su verdadero rostro, sino lo que simboliza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!